Salsa Valentina presenta Gracias Raúl Alejandra, bienvenidos al resumen deportivo. Las chivarrayadas del Guadalajara hicieron oficial a través de un comunicado que el delantero y actual campeón goleador Alan Pulido no continuará más con el club después de su destacada participación en el torneo Apertura 2019 donde conquistó 12 goles. El comunicado explica que el propio jugador manifestó al club el deseo de salir, versión que coincide con las últimas declaraciones del Tamaulipeco donde incluso mencionó a la MLS como destino. Chivas agradece a Pulido su ciclo de más de tres años como rojiblanco donde consiguió todos los títulos colectivos como Liga MX, Copa MX y Liga de Campeones de CONCACAF redondeando con el campeonato de goleo máximo logro individual para un delantero. Chivas se encuentra de vacaciones y en plena reestructuración con el nuevo director deportivo Ricardo Peláez. El plantel reporta a la actividad de pretemporada el próximo 9 de diciembre, periodo que culminará el 21 del mes en curso. Esta tarde en París el argentino Lionel Messi pasó a la historia al ganar su sexto balón de oro redondeando su actuación de la campaña pasada ya que también obtuvo el premio The Betts otorgado por la FIFA en septiembre pasado. Producto de un cambio que envió a José el Chapo Amador a los sultanes de Monterrey y el club de béisbol Charros de Jalisco suma Jorge el Chato Vázquez, un band de mucha experiencia y de explosión garantizada para la recta final de la Liga Mexicana del Pacífico. Vázquez tiene 37 años, es nativo de Culiacán, Sinaloa y añade aún más poder a la alineación de los dirigidos por Roberto Vizcarra. El hombre que nació para batear tiene casi 15 años en la LMP. Debutó en la 2004-2005 con los Naranjeros de Hermosillo para luego pasar a los Tomateros de Culiacán donde logró dejar huella con temporadas como la de 2011-2012 donde conectó 18 cuadrangulares y remolcó 60 carreras. Por otro lado, la directiva de los Charros de Jalisco ha anunciado una modificación en el horario del próximo domingo cuando los Charos reciban a los Tomateros de Culiacán a través de la señal de TBC Deportes siendo el Play Ball a las 16.30 y no a las 15.15. Ya está usted informado en esta materia, sigue disfrutando de su disciplina favorita acompañada con Salsa Valentina en cualquiera de sus presentaciones porque Salsa Valentina, la salsa líder en México, es también el sabor del deporte. Muchas gracias y hasta mañana. Salsa Valentina presentó